Muy buenas a todos, hoy tenemos en nuestro laboratorio el Galaxy S7 para realizar el cambio de pantalla. Con el dispositivo ya apagado, extraemos la bandeja SIM y nos ponemos a calentar la tapa trasera para así poder despegar su cristal trasero. Una vez separado el cristal, procedemos a retirar los 12 tornillos que tiene este dispositivo. A continuación, retiramos las protecciones plásticas. Una de ellas, que es la inferior, lleva integrado el altavoz. En la placa base, desconectamos la batería. También desconectamos el flex de los botones de volumen y encendido, el flex de la pantalla, de la cámara frontal y el auricular superior. También desconectamos los cables coaxiales y el flex del botón home. De esta manera, podemos retirar la placa base. Retiramos la cámara frontal para no dañarla y a continuación, calentamos el dispositivo para poder despegar su pantalla del chasis. Ahora que hemos retirado la pantalla dañada, procedemos a limpiar el chasis para que la pantalla nueva se adhiera correctamente. Y este era el último paso de esta reparación. Con la pantalla pegada, procedemos al montaje del resto de los componentes. Y mientras tanto, os detallamos las características del S7. Las dimensiones de este dispositivo son de 142,4 x 69,6 y 7,9 mm de grosor, y tiene un peso de 152 gramos. El procesador que incorpora es un Exynos 8890 de 14 nanómetros con una GPU Mali T880. La cámara principal es de 12 megapíxeles, mientras que su cámara frontal es de 5. La batería del Samsung Galaxy S7 es de 3000 mAh. En cuanto a su memoria interna, está disponible en 32 y 64 GB con 4 GB de RAM. El tipo de pantalla es Super AMOLED de 5,1 pulgadas con una resolución de 1440 x 2560 píxeles. ¿Qué te ha parecido el cambio de pantalla de este Samsung Galaxy S7? Coméntanos y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los mejores desmontajes y las mejores reparaciones de los principales dispositivos del mercado. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos!